En un puerto italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza, llegó hasta su corazón, mamá tiene que partir, buscando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te vayas de aquí, adiós mamá, pensaremos en ti. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar, si no vuelves pronto iré, a buscarte a donde estés. No me importa a donde vayas, te encontraré, te encontraré. Muchas gracias. A ver si le gusta al público y hay suerte y seguimos adelante en el programa. Vale, tú. Me siento en esta habitación contigo, teniendo tu respiración tan cerca. Haces que se me vaya mi duda sobre ti. Me acerco lentamente con mis manos, sabiendo cuál será nuestra respuesta hoy, sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar, que me hace sentir. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme, 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 pídeme. Muchas gracias. He visto en el público una reacción muy buena, de verdad, el público entregado. Y me ha sorprendido.